Buenos días, Francis Espinal, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo primera edición, en efecto, ha proliferado en los últimos días el asalto a pequeños negocios como supermercados, punterías, minimarkets, etcétera, etcétera. Hemos dialogado con el jefe de la policía, don Samir Rodríguez, que nos habla sobre acciones que se están implementando para evitar este tipo de delincuencia. Ok, el subcomisionado Samir Rodríguez, jefe de la policía del departamento de Copán, se ha presentado asaltos a mercaditos en las últimas horas, ya están trabajando en investigar y en poner a las órdenes de la justicia a los responsables. Sí, gracias por la oportunidad, muy buenos días. La policía nacional a través de lo que es la UDEP, en una coordinación con los agentes de la DPI, pues el día que sucedieron los hechos, ese mismo día fue detenido un vehículo en el que supuestamente participó en dicho asalto de un mercadito, el cual pues la policía nacional está tras las pistas de ellos, tras la identificación de las personas que participaron en este robo. Se está trabajando con autoridades del Ministerio Público a fin de poder conseguir lo que es la orden de aprehensión para poder darles captura, y le pedimos a la población si esta los puede identificar, que nos puedan informar para poder dar inmediata captura. ¿Cuál es la forma de operar de esta gente? Bueno, en el video ese, Clara, ingresan con sus armas y encañonan a los propietarios, posteriormente comienzan a despojar, hay una persona que los está esperando en el vehículo para posteriormente huir de lo que es la escena. ¿Están trabajando también en proteger la ciudadanía ahora que se va a entregar el decimocuarto mes? Sí, la Policía Nacional y también con el acompañamiento de nuestros compañeros de la 120 Brigada y el 12 Batallón, pues vamos a iniciar este día con lo que es operaciones en la zona comercial, bancaria, supermercados, mercados, a fin de poder generar un ambiente de seguridad a toda la población que va a hacer uso, uso que va a ser beneficiada con este decimocuarto mes, para que puedan hacer sus compras y sus diligencias personales de una forma segura. El subcomisionado Samir Rodríguez, jefe de la Policía en el departamento de Copán, refiriéndose a este tipo de asaltos que se presentan en los últimos días en diferentes negocios, sobre todo en pequeños negocios acá en la ciudad de Santa Rosa de Copán, y en donde se han visto afectadas varios centros comerciales del sector de Santa Rosa de Copán. Con este informe, Francis Espinal, amigos televidentes de Noticieros, hoy mismo Primera Edición, yo retorno al estudio, buenos días. Gracias Ramón Rojas, buenos días.